Y nosotros seguimos con más trabajo en vivo. Generalmente nos vamos a la Secretaría Nacional de Deportes para hablar sobre los deportes que podemos ir a practicar en ese lugar, sobre algún evento deportivo que va a haber, pero esta vez Jorge Escurra no se fue por una muy buena noticia. Jorjito, ¿cómo estás? Buenas tardes, contanos. Buenas tardes, Kiara. Y es así mismo, estamos en el galpón número 4 de la Secretaría Nacional de Deportes, donde se practica el deporte de patinaje, patinaje artístico específicamente. Y en horas de la noche madrugada prácticamente ingresaron delincuentes para apoderarse de equipamientos tecnológicos, hablamos de computadoras especiales que se adquirieron para el Mundial de Patinaje Artístico realizado en nuestro país en el 2021. Son equipos para review o revisión en este caso. Sería más bien como para que ustedes identifiquen el VAR de una competencia de patinaje artístico. Todo esto estaba en esta oficina que, como pueden ver, quedó prácticamente desvalijada. Los equipos se llevaron absolutamente todas las computadoras, como 8 a 9 computadoras especiales, además de las cámaras que tienen estos equipos, para poder hacerse la reedición de cada competencia, tanto nacional como internacional, que se realizan aquí en la Secretaría Nacional de Deportes, específicamente en el SND Arena, donde se realizó el Mundial de Patinaje Artístico. Sobre esta pérdida, evaluada en incluso más de 100 millones de guaraníes, conversamos con el entrenador Carlos Soltis, quien nos explicó mejor acerca de estos aparatos robados de este lugar. Los artículos que se utilizan para los campeonatos, o sea, el sistema de jugamiento en nuestro deporte está convenido por una serie de pantallas, para hacer reviews, para después, donde se conectan todos los jueces, donde dan las puntuaciones. Tienen una serie de computadoras, aproximadamente creo que son 8 o 9 notebooks las que se robaron, además de otros elementos. ¿Por dónde habrían ingresado aparentemente? Realmente no sabemos por dónde ingresaron, lo que sí sabemos es que forzaron la puerta, porque dentro, como le ves al polieportivo, hay una oficina, esa oficina al mismo tiempo tiene dos compartimientos, se nota que está forzada la cerradura de la puerta de ingreso de esa oficina. Y, de hecho, que las llaves no funcionaban, directamente giraban, ¿verdad? Y estaba abierta una de las ventanas, estaba totalmente abierta, lo cual llamó la atención porque eso nunca está abierto, ¿verdad? Siempre está cerrado. Y, bueno, calculamos que entraron por ahí. Y lo que sí está claro es que salieron por unas ventanas que tienen posteriores y, aparentemente, todo lo que se llevó, porque realmente todo lo que se llevó no es, no tiene un tamaño importante, son todas cosas auriculares, etcétera, ¿verdad? Que pensamos que se quitaron todo por afuera, porque como acá y adentro hay circuitos cerrados, entonces calculamos que quitaron todo por afuera. ¿Cómo afecta esto al deporte del patinaje aquí, por lo menos en lo que es el SNL? Bueno, realmente para nuestro deporte afecta mucho, porque el sistema de juzgamiento se hace, se necesitan de ese tipo de computadoras, de esos elementos, noticias sobre eso. Yo no creo que sé que se hicieron todos los trámites correspondientes con la policía y eso es todo lo que yo sé, realmente. ¿Tienen equipos nuevos o ya de larga data que tienen aquí? No, eso es todo nuevo. Tiene aproximadamente, creo que tiene como dos años, pero el año pasado o a principios de este año se hizo todo como una revisión de eso y creo que no sé, se compraron nuevos o se hicieron retoques o una cosa así, pero es nuevo. Bueno, palabras del entrenador de patinaje, Carlos Soltis, explicando acerca de la importancia de estos equipos que han sido sustraídos aquí de la oficina del Galpón Número 4, donde se practica patinaje artístico en el predio de la Secretaría Nacional de Deportes en la ciudad de Asunción. Bien, bien, Escurra, muchas gracias. Ojalá, ojalá se pueda dar con estas personas y así recuperar por lo menos algo de lo robado y que de vuelta los deportistas vuelvan a entrenar tranquilamente. Gracias, Jorge. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.